Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calentitos todos en Tijama, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey, y de momento quiso un pastel, su gran ministro hizo traer quinientos pasteles, no más para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha iba a remar, mas de repente al embarcar, se cayó de la cama y se puso a llorar. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calentitos todos en Tijama, dentro de un rato los tres roncarán. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, que se soñaba con trabajar, para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar, dos cochinitos pueden jugar, ronca que ronca y vuelve a roncar, al país de los sueños se van a pasear. Al país de los sueños se van a pasear.